Es que una me desentendida atraviesa y se entiende, hace olvidar el pudor Mientras que la transmisión me ofrece, esto es la calma de un sexto sentido que salva mi amor Nacido conmigo, me siento tan duro y tan perdido, mujeres distintas, mi aire y mi fuego, humo de mi lado Es mi segredo escondido, del fruto prohibido, vive un corazón Siempre camino en el filo, perdiendo un hilo que me abra su amor La quiero conmigo Se me abre un aviso, ya no existo, vivo confundido, perdiendo lo mismo Por amar a dos Amar a dos Es que una me da su experiencia, me encausa la vida, por ella se aleja el temor Mientras que esta chiquilla me da su inocencia, y sin darse cuenta me resucitó Y cuanta ironía Que historia la mía Son las mejores amigas, y bajo este acuerdo La boca se calla, y el juego que siga Es mi segredo escondido, del fruto prohibido, vive un corazón Amar a dos Y este camino en el filo, perdiendo un hilo que me abra su amor No quiero conmigo No quiero conmigo O se me abre un abismo, ya no existo, vivo confundido, perdiendo lo mismo Por amar a dos Amar a dos No quiero conmigo O se me abre un abismo, que me abra su amor No quiero conmigo No quiero conmigo No quiero conmigo No quiero conmigo ¡Suscríbete al canal!